Hola amigos de Expresiones Latinas, soy Coco Chisaca y seré su anfitrión. No se muevan de sus asientos, que el programa está imperdible. Expresiones Latinas Ahora vamos a ver los productos que Cerámica Cobo se ofrece al mercado nacional e internacional en pisos y revestimiento. No olvide que estos pisos y revestimientos de calidad podrían estar decorando su hogar. ¡Suscríbete al canal! ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡A parqueada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo... ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas. Y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos. Porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma... ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! ¡Ahora con recargas internacionales Tigo! ¡Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos! La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares. La segunda manera es la electrónica, con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos. Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio. O a través de nuestra página web www.tigo.com.gov Envía una recarga internacional Tigo, para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia. Tigo, exprésate. Queridos amigos, esperamos que estén pasando un tremendo domingo junto a la familia. No se olviden que junto a Mentizan los males se van, como hacía nuestra abuelita. ¿Se acuerdan? Nos frotaba el pechito si no podíamos respirar si estábamos resfriados. Así que no se olviden, junto a Mentizan todos sus males se van. Y en este momento nos vamos a la primera nota junto a Expresiones Latinas. Y así me voy yo. Expresiones Latinas. Un trovador, un ventanal, en pleniludio, una quietud. Y escuché el acelerado que mi alma desata a tus pies de amor. Y escuché el acelerado que mi alma desata a tus pies de amor. A la comunidad latina de Estados Unidos, espero que se sientan tan orgullosos, como me siento yo, de ser bolivianos y de ser parte de esta tierra. Y que vean un poco de lo que esa añoranza de nuestro pueblo, y que ojalá a cualquier momento puedan estar aquí de vuelta, disfrutando de este hermoso destino que se llama Bolivia. Bolivia, te espera. Bolivia es un tesoro, un tesoro que tiene de todos. Somos ricos. Tenemos todos los climas todo el año. Tenemos todas las alturas, todos los paisajes. Somos dueños del salar más grande del mundo, el lago más alto del mundo, la segunda pirámide más grande del mundo, las misiones jesuíticas en mejor estado de conservación, 22 áreas protegidas en el país, y en fin, 1.600 atractivos turísticos inventariados. Solamente explotamos cerca del 30%. ¿Para qué es esta feria? Para poder mostrar todo lo que tenemos. Para poder rescatarlo, generar alianzas entre las comunidades y los empresarios, y poder atender esos nuevos destinos. Ha cambiado el tiempo en que el comunario era parte del paisaje de nuestro atractivo turístico. Hoy en día es un actor vivo de la industria, y está ganando además los beneficios. Un abrazo a las comunidades latinas en Estados Unidos, y otro abrazo para... Expresiones latinas. Hola, un saludo para Expresiones latinas. Muchas gracias por visitarnos acá en el stand de Arica y Prenacota. Arica y Prenacota es la última región de Chile, o la primera, que se conecta mucho con los países de Perú y Bolivia. Es una ciudad, Arica, la cual les da cuatro ventajas importantes. Tiene un maravilloso clima, tiene una gran, gran calidez, gran cantidad de atractivos. Es una ciudad muy segura y es una ciudad muy económica. Por lo tanto, invitamos a todos nuestros amigos latinos de Estados Unidos a visitarnos y a vivir esta experiencia maravillosa que es Arica y Prenacota. Martín Carián, el presidente de la Fede Internacional de Turismo, con casi cuarenta años en este negocio que me han permitido los momentos más gratificantes de mi vida. Hoy abrancamos la feña a las once de la mañana. Hoy abrimos una hermosa inauguración con las autoridades y el gobernador del departamento. Hemos tenido a nuestro vicepresidente de Turismo, embajadores, directores. Comenzó una fiesta, porque es una fiesta del turismo. Es una fiesta en que se muestra la gran diversidad de este hermoso país. Todo lo que contiene, por eso vienen países, o catorce países que tenemos aquí presentes, todos los delegados profesionales del sector, de cuarenta y un ciudades de Bolivia, en fin, todos los rubros de la comunidad, y en fin, nosotros nos permiten ver la maravilla que nos lo ve. Continuamos con Expresiones Latinas, continuamos con este su programa. Y recordarles, amigos, si ustedes quieren sentirse seguros como la pareja de allá atrás, vayan a Mark Financial, que les dará la seguridad que ustedes necesitan. Y para ti, amigo, si quieres conocer cualquier parte del mundo, dirígete a America's Travel. Tiene los mejores paquetes para que tú puedas realizar tus viajes cómodamente. De esta manera, nos vamos al primer corte. ¡Gracias! 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 Somos Romántica Romántica 900 A. ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡A parqueada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo... ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas, y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos, porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma... ¡Amentizan! ¡Mentizan ungüento! Si vives en Estados Unidos y quieres acercarte a tu familia en Bolivia, la mejor opción es Tigo. Ingresa a nuestra página web y podrás recargar crédito desde allá para que tu gente en Bolivia pueda hablarte y estar feliz como este señor. De esta manera, en Expresiones Latinas, nos vamos a la segunda nota. Y vamos saludando a la gente que nos sintoniza desde Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York, Connecticut, North Carolina, South Carolina, Orlando y los diferentes lugares donde vamos llegando con LATV a través de Expresiones Latinas. Es momento de presentarles el show de BH Magazine, un show lleno de erotismo, sensualidad, un saludo especial a los dominicanos, a los nicaragüenses, costarricenses, mexicanos que nos sintonizan. Estoy seguro que les va a encantar estas imágenes, notas, entrevistas, show, eventos y sobre todo mucho piel, mucha candela. Sí, señores, vamos a la nota. Estamos acá con Leti y con Andrea, parte del equipo que se viene con Paraguay acá con las modelos espectaculares. ¿Cómo anda la expectativa? Súper bien. Ya de hecho estarás viendo la organización que está espectacular y esperemos que haya mucha gente ya que están apuntando a venirse y a ponerse la fachita para vernos. A ver Andrea, muestra ese cuerpo, qué bonita que está, miren esa cola. Guau, ¿qué prometen para el show hoy día? Estamos re ansiosas por empezar el show. Es una sorpresa para todos. Va a haber un bikini open, ¿van a mostrar algo? Vamos a mostrar mucha carne, cuerpo así exuberante y bueno, muy divertido va a estar. A ver, una vueltecita, ahí la vamos viendo, vemos esas curvas peligrosas. ¿Qué dice acá? Vamos a leer un poquito el tatuaje, ¿se puede el de atrás? Sí, ¿qué dice acá? Barbie, 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 es una Barbie espectacular. ¿Qué prometen el día de hoy? Y prometemos dar mucho show, demostrar lo mejor de nosotras.